Hola Carlos. Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Gracias, gracias por la invitación, gustosísimo de estar acá. Bueno, muchísima gracia tenerte acá, tú eres el dermatólogo mío, mi dermatólogo de confianza, al cual todo el tiempo lo molesto con mis cosas de mis pacientes, consulta gratis por teléfono a toda hora, y a quien le envío los casos de pacientes con complicaciones por biopolímeros, lo recomiendo a ojo cerrado. El doctor Carlos y yo tenemos una buena amistad, nosotros coincidimos porque somos speakers, somos conferencistas de una compañía que es dueña de una toxina botulínica y de sustancias de relleno también. Entonces, el doctor Carlos de la Roche fue dermatólogo de la Universidad del Valle, tiene 20 años de experiencia, es uno de los dermatólogos más conocidos en mi ciudad y en suroccidente. Donde va a las ciudades a hablar, pues, la gente lo adora. Él es líder de opinión en dermatología estética y láser también. Y actualmente tiene una clínica espectacular, los invito a que vayan, se llama Dermaláser, queda en Cali, tiene una sede en el norte y una sede en el sur. Carlos, cuéntanos de ti, de tu formación, cuéntanos un poquito. Bueno, Carlos, pues mira, yo me dedico desde hace 20 años al tratamiento de todas las enfermedades del pelo y de las uñas, esa es la ciencia de la dermatología. Me siento, bueno, en un momento de mi vida especial. Ya llevo 20 años, como tú lo dijiste, de estar ejerciendo. He construido una reputación en Cali a través de todos mis pacientes y de la relación con todos mis colegas como tú. Me siento en un momento, de verdad, muy especial. Y bueno, qué gusto compartir contigo, con la experiencia que tú también tienes en este tema tan interesante para todas las personas que te siguen. Bueno, ¿y quién es Carlos de la Rocha cuando no está en el consultorio? ¿Qué haces en esta pandemia? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás metido en la casa, en la finca? ¿Has ido a trabajar? ¿Ya estás viendo pacientes? ¿Cómo funciona eso? No, pues a ver, te cuento. Sí, muy juicioso al principio. Diríamos que yo vivía en un apartamento hasta hace una semana y me mudé con todos los permisos pertinentes a una casa en donde estoy feliz porque tengo tres hijas. Tengo tres hijas, estoy casado hace diez años, yo me casé a los cuarenta años, hoy en día tengo orgullosamente cincuenta, creo que al igual que tú, ¿ya? Y bueno, tenemos la fortuna de ser papás, tengo tres hermosas hijas, entonces estoy feliz aquí disfrutando de este entorno campestre, dichoso, feliz, porque ya una cosa es soportar este encierro en un sitio pequeño y otro es tenerlo en un sitio un poquito más grande. Bueno, como muchos colegas y muchos otros especialistas hemos ido realizando algunas actividades médicas a nivel virtual y durante toda la pandemia hice consultas virtuales y ahorita ya en la clínica hemos comenzado a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad de la Alcaldía de Cali y del Ministerio y hemos empezado a hacer unas cuantas consultas presenciales, muy pocas, para preservar obviamente la tranquilidad y la seguridad de la salud de todos. Entonces, el ritmo ha comenzado nuevamente, la vida sigue, tenemos que despertar y esta es la forma de hacerlo, entonces hemos comenzado a trabajar esta semana de nuevo. Bueno, perfecto, yo creo que lo principal es la seguridad, hay que volver al trabajo con seguridad, pero hay que volver, tenemos que reponernos de este golpe de salud que no va a ser tan fuerte como el golpe económico, ¿verdad? Bueno, muy bien, Carlos, entonces empecemos a hablar de esto, de esto que estamos viendo ahí en la pantalla, ¿no? ¿Cómo pueden los biopolímeros generar este tipo de signos en la piel y los signos es lo que vemos y los síntomas es lo que sentimos? Entonces, lo que la paciente ve en su piel y lo que ella siente, la piquiña y esa cantidad de síntomas, cuéntanos de eso. Bueno, en primer lugar, lo que yo quiero resaltar es que tú ya lo has discutido muchísimas veces con tus seguidores, es que el tiempo en el cual transcurre la inyección de los biopolímeros y las manifestaciones es muy variable. Se calcula que en los casos más tempranos, cuando uno ha proyectado biopolímeros en los glúteos, empieza entre los 3 y los 5 meses después de haberselo aplicado. Y en los casos de mayor duración, hay personas que se han aplicado biopolímeros hace 5, 10, 15 años y es después de muchos años que empiezan a manifestar los síntomas. O sea que no existe una regla, no existe un patrón exacto de cuánto tiempo ha pasado entre la inyección de los biopolímeros y las manifestaciones en piel. Entonces, ¿qué es lo que un paciente en principio manifiesta? Empieza a manifestar cambios en el color de la piel. La piel luce normal, pero la piel empieza a adquirir un tono rojo o un tono morado que la persona dice, bueno, esto no es normal, ¿por qué la piel se me está manchando? Y posteriormente, dependiendo de la evolución y el tiempo, la piel va adquiriendo un tono grueso, se va acartonando, se va infiltrando por los biopolímeros y va adquiriendo un aspecto infiltrado, grueso y pastoso que finalmente, cuando en últimas el cuerpo decide rechazar estos productos, pues la piel se empieza a abrir, empiezan a formarse heridas y úlceras donde el cuerpo muy sabiamente intenta expulsar estos productos y estas son las fases más complicadas de la enfermedad. Pero siempre, prácticamente el 90%, 95% de los pacientes manifiestan manchas oscuras de la piel como primera manifestación. Bueno, yo te fui pasando foticos ahí como para ilustrar lo que ibas contando, pero entonces vamos a empezar a profundizar un poco en esto, ¿no? Entonces mira que aquí tengo un video de una paciente que se le ve el cambio del color en la piel, pero cuando uno hace presión, la piel se pone blanca. Que uno, a eso le dice eritema, cuéntanos qué es eso, qué es lo que tú ves ahí. Bueno, básicamente hay una congestión de los vasos sanguíneos. Cuando los biopolímeros, como es una sustancia industrial, básicamente es silicona líquida, estas partículas de silicona pueden agruparse en grandes, medianas o microscópicas partículas que pueden ser, diríamos que absorbidas por el sistema inmunológico. El sistema inmunológico trata de englobarlas para proteger al organismo de su exposición y finalmente no todo el sistema inmunológico logra aislarnos de ello. Muchas de esas partículas migran de forma microscópica a la piel produciendo esa infiltración y esos cambios de coloración. Entonces hay unos cambios vasculares que dan lugar a que la piel no le fluya la sangre de una manera correcta y por eso el tiempo del retorno capilar es tan lento. Cuando yo pellizco mi piel y suelto, la piel automáticamente gana color. Pero cuando la piel está infiltrada por los biopolímeros, el tiempo del retorno capilar se hace más lento y por eso observas esos cambios donde la piel no le fluye la sangre de una manera correcta. Entonces en una etapa inicial pasa eso que tú estás mostrando y en una etapa tardía, cuando la piel ya está tan congestionada por la silicona y por esa infiltración, ese proceso inflamatorio, ya ocurre una isquemia de los tejidos y es lo que da lugar a las fotos posteriores que tú mostraste que es cuando se forman las úlceras o las heridas donde el cuerpo definitivamente no aguanta más y lo que hace la piel es abrir una ruta de escape para esos biopolímeros. Bueno, entonces mira que una alteración muy frecuente y que avergüenza mucho a las pacientes porque de verdad pues no es agradable. Comienza con algo muy incipiente, se empieza a formar una rugosidad. En estos días me preguntaba una paciente, me decía que a qué se debía la cresta de gallo. Yo no sabía que le habían puesto ese nombre, pero mira la fotografía que tenemos de esa paciente y es algo pues muy compatible con ese adjetivo. Cresta de gallo. ¿Por qué la piel crece? Eso parece un tumor. ¿Qué es? Bueno, entonces eso se llama granuloma. El granuloma es un proceso inflamatorio crónico que desarrolla el cuerpo en respuesta a un cuerpo extraño. Cuando el sistema inmunológico logra identificar que un tejido o una sustancia no es compatible con las células propias, lo que hace el cuerpo es tratarlo de aislar y desarrolla una reacción inflamatoria donde la piel y los tejidos se vuelven duros. Entonces, esta es una fase ya intermedia o atardida de esa inflamación. Eso que tú llamas cresta de gallo o unas pequeñas protuberancias que son pequeñas al principio y van aumentando de volumen, esto se recibe el nombre de granuloma. Lógicamente, cuando ya aparece el granuloma, esto es una situación, diríamos, que indica que el proceso ya está avanzado y que lo que se viene es una complicación quizás algo peor. Carlos, nosotros tenemos pacientes que han presentado lesiones cutáneas severísimas 20 días después de la inyección, como esta paciente, que era de una ciudad cercana a Cali, a nuestra ciudad, que se llama Tuluá, y la paciente consultó 20 días después de su aplicación, la enviamos a un hospital y ella tuvo, con su seguro de salud, tuvo que, a través de un abogado, que la atendieran y estuvo en cuidados intensivos dos o tres semanitas y la paciente sobrevió a esto. ¿Por qué se produce algo tan agudo? ¿Hay ahí infección? ¿A qué se debe esto tan rápido? Bueno, yo pienso que a las personas hay que explicarles, digamos que si todas las mujeres que en Cali se hubiesen aplicado biopolímeros, digamos que qué porcentaje de personas desarrollan la reacción del rechazo a los biopolímeros. Esa es una pregunta que yo siempre me hago. No existe una estadística exacta, porque yo conozco muchos pacientes quienes se han aplicado biopolímeros y lo han hecho hace 5, 10, 15 años y el cuerpo no los ha rechazado. Simplemente la respuesta es, deje y quédese así quietecita, que mientras su cuerpo haya tenido la sabiduría de tolerarlo, no se haga absolutamente nada. Los pacientes que consultan, los pacientes que vienen donde mí y los pacientes que resultan terminando operados por ti, son aquellos donde desafortunadamente el cuerpo ofreció un efecto de rechazo. Entonces, el rechazo de los biopolímeros tiene que ver muchas veces con las defensas y el sistema inmunológico que previamente la persona haya tenido. Hay personas, digamos, que tienen comúnmente un factor denominador y es que son personas que tienen tendencia a las enfermedades autoinmunes. Aquellas personas que tienen familiares con artritis, con lupus eritematoso, que son sobre todo mujeres, que son las que utilizan estos métodos de aumento de volumen de glúteos, son aquellas más propensas a desarrollar estas reacciones adversas. Las personas o las mujeres que no hayan tenido estos antecedentes, muchas veces no lo desarrollan. Lo importante es que cuando ocurre una reacción tan inmediata como la que estás mostrando, muy posiblemente el plano de aplicación de los biopolímeros fue muy superficial y ocurre un fenómeno de oclusión vascular o isquemia, que es la que lleva lugar a falta de aporte de sangre a la piel y la aparición de necrosis o ulceraciones, muy posiblemente por isquemia y por aplicación superficial. Mira que tenemos aquí otra imagen de una, la que están viendo ahora presentó esto 20 días después de la aplicación. Esta paciente presentó esto 20 años después de la aplicación. Mira qué ulceración, eso se le necrosó el tejido, pero un área supremamente grande y fue espontáneo. ¿Cómo le puede ocurrir de manera espontánea a una paciente que está en buenas condiciones? ¿Cómo puede llegar a esto? Bueno, entonces, como te mencionaba previamente, seguramente todo parte del hecho de inocular o introducir un cuerpo extraño en un ser vivo sano, ¿de acuerdo? Cuando el ser vivo es capaz de aislar ese producto o esa sustancia, muy posiblemente el mismo sistema inmunológico es suficientemente sabio como para mantener ese tejido, perdón, esa sustancia aislada del cuerpo. Pero por alguna razón que no conocemos, la reacción puede ser tardía. Muchas veces los pacientes llegan con biopolímeros no solo en los glúteos, sino en la cara, y aparecen nódulos o lesiones en la cara, acá, y no se acuerdan que se aplicaron biopolímeros porque eso lo hicieron 15 o 20 años atrás. Entonces, cuando uno indaga de una manera muy insistente, cuénteme usted qué se hizo, usted se tuvo que haber aplicado algo antes en el pasado. Hace muchos años la persona de pronto recuerda, sí, doctor, yo fui a un sitio y me aplicaron algo, pero nunca me pasó nada. Yo me sentí bien y muy normal y me mejoraron los surcos. Pero finalmente, tardíamente, como tú lo has dicho, 15 o 20 años después, que el sistema inmunológico no aguanta más y desarrolla una reacción de rechazo como la que estás viendo y nos estás mostrando, con úlceras, y que obviamente esto es una catástrofe estética para cualquier persona, sobre todo las mujeres. Bueno, Carlos, tenemos unas preguntas de nuestras seguidoras. Ya se han conectado 118, casi 120, pero eso llega a mucha más gente. Pero las preguntas que ya nos han hecho en estos días, que mostramos que íbamos a tener aquí, es, ya hablaste de a quién le ocurren estos problemas, ¿no? Personas que tienen algún antecedente en la familia y si a todas les pasa lo mismo, que ellas están muy asustadas. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que producen esto? ¿Hay alguna sustancia en especial? Porque le decías muchas cosas, hay muchas marcas en el mercado, hay marcas recientes, vamos a hablar de eso ahora, recientes en el mercado, de cosas que están inyectando, que tienen licencia y que también les producen este tipo de reacciones. ¿Tú nos podrías hablar un poco de esto? Bueno, voy a hablar de métodos, diríamos que tradicionales y que todo el mundo los ha, digamos que son los más reconocidos, los más comunes y los más modernos que quizás han cambiado, los han disfrazado de nombre, para que la gente no sepa muy claramente que son biopolímeros. Desde hace más de 25 años, los biopolímeros, digamos que más conocidos, son la silicona, ¿ya? La silicona, que es de uso industrial, ¿ya? También se ha utilizado aceite de cocina, incluso hemos visto, cuando yo me estaba formando en el hospital universitario, aceite de cocina, también inyectan en los senos o en las áreas de los glúteos. Y recientemente, el producto que más he escuchado se llama BioGel, ¿ok? El BioGel. Entonces, básicamente, esta es la marca más conocida, yo creo que tú estás más familiarizado con lo que te han contado los pacientes, pero el que yo más he escuchado se llama BioGel, y yo pensaría que es al que todos ustedes tienen que prestarle mucha atención. Yo pienso que uno tiene que pensar muy bien antes de hacer algo como eso, consultar a un médico, digamos que como un cirujano plástico, con suficiente formación, porque los glúteos es algo que suena de verdad con muchísima capacidad científica, con muchísimo entrenamiento, y hay algo que la gente básicamente comete muchos errores, es que piensa que cuando le están sugiriendo un precio muy económico, el precio económico los seduce y muchas personas se van por un precio económico, personas que tengan una capacidad de convencimiento y que te hablen mucho y que sean enredadoras, esas personas que te hablan así, que te tratan de convencer, son las más peligrosas de todas. Hay varias personas que son ni siquiera médicos, trabajan en peluquerías, y de hecho hay un sitio muy conocido en Cali, en el sur, donde trabajan dos de ellas, que constantemente lo están haciendo y son generadoras de este tipo de complicaciones. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, total, y son unos personajes X que no se pueden mencionar porque son hasta peligrosos. Este gremio, esta especialidad es bastante complicada. Entonces, Carlos, yo generalmente le comento a las pacientes, o les trato de explicarles para que visualicen que el biopolímero en la piel o los cambios que ellos tienen en la piel es la punta del iceberg. Porque cuando nosotros vemos una pieza de tejido de esta, una pieza que pesa kilos, o sea, ahí hay casi el 50% del glúteo de una paciente. Y te fijas, viene desde la parte de abajo el músculo con aponeurosis, todo el tejido está dañado hasta la piel. Entonces, ellos lo que están viendo, algunos cambios en la piel, y eso es lo que los asusta, y eso es lo que hacen que te busquen o que eventualmente vayan al cirujano. Pero entonces, mira todo el daño que está por debajo. Entonces, ¿por qué se daña primero abajo y se daña de último arriba? Ellas no entienden esto, ¿por qué no les aclaras? Bueno, entonces, digamos que uno tiene que ponerle lógica a esto. ¿Qué busca una persona que, digamos que a propósito, esto es un acto que es prácticamente delincuencial? Porque finalmente la inyección de estos productos tiene un efecto de irreversibilidad. El mismo cuerpo jamás es capaz de hacerlo. El mismo cuerpo y su sistema inmunológico jamás es capaz de desaparecer este producto. Las complicaciones que trae esto son para toda la vida. De manera que yo pienso que quien hace eso es verdaderamente un delincuente, ¿ya? Y esto afecta de por vida la calidad de vida de una persona. Entonces, las inyecciones van profundo a nivel de la fascia o a nivel del músculo, y cuando esa silicona, digamos que se particula, yo quisiera que ahorita mostráramos un video de cómo se ve esa... Lo estoy buscando, Carlos, y no me cargaron. Lo estoy buscando. Ah, bueno, perfecto. Entonces, imagínense la silicona entrando en el agua y las partículas pueden ser grandes, medianas o pequeñas, como si fuera un agua que está en ebullición. Las burbujas grandes de silicona quedan en la profundidad de los tejidos, de los músculos y la fascia, y las burbujitas pequeñas van migrando hacia la piel y van infiltrando la piel, y por eso es que ustedes ven los cambios de coloración en la piel. Entonces, el cuerpo a través de sus mecanismos de reparación produce ese efecto de granuloma, encapsulación de este material, y digamos que eso genera fibrosis, y la fibrosis genera un aumento en el volumen del colágeno de esa parte, genera un endurecimiento donde los tejidos adquieren una textura como de una piedra, duros, que finalmente traen consigo una gran cantidad de molestias en las personas. Cuando una persona tiene la piel así infiltrada, ni siquiera se puede sentar, el dolor es insoportable. O sea, no solo primero los cambios de color en la piel, esa es la primera fase, pero luego empieza a sentirse duro, empieza a doler, las personas se quejan de que prácticamente no se pueden ni sentar. Y bueno, y para acabar de rematar, la fase final, que es lo que yo te decía, la formación de esas heridas y las úlceras, donde el cuerpo sabiamente lo que hace es tratar de extruir, o entre comillas, de una manera muy vulgar, vomitar ese producto que el cuerpo no es capaz de asimilar. Perfecta tu explicación, Carlos. Si salteara el volumen, nuestras seguidoras nos pueden avisar si bajó el volumen. Muy bien. Hay otra pregunta que es muy frecuente, Carlos. ¿En qué momento esto que la paciente está presentando en la piel puedes llegar a ser reversible? ¿En qué momento la paciente te consulta y tú le puedes ayudar? O sea, ¿cómo le podemos decir a nuestras seguidoras, vea, usted vaya rápido donde el doctor Carlos de la Roche porque se va a dañar, o simplemente no puede tener acceso a una ayuda en la piel y ya la única solución es tirar la piel a la basura? Bueno, yo creo que como todo en la vida, cuando uno actúa temprano y ejerce una solución temprana, todo responde mejor y todo se resuelve mejor. Entonces, acuérdense, yo lo que les quería mencionar es que esto tiene más o menos ocho etapas, ocho clasificaciones donde va, en principio la primera manifestación es un cambio muy sutil en el color de la piel, un tono morado u oscuro, y existe el antecedente de, las personas deben ser lo suficientemente honestas con el médico, vea, doctor, yo me apliqué biopolímeros, no importa si fue hace seis meses, hace dos o hace cinco años, yo me apliqué biopolímeros. Digamos que no se consigue nada con ocultar el problema, muchas personas van con el esposo y ocultan el problema porque temen, y el esposo primero no sabe, o lo hizo estando soltera, y eso es un secreto que ella conserva, que nunca quiso delatar al marido. Entonces, que las personas sean honestas con el médico y confiesen, doctor, yo confieso que me apliqué biopolímeros. Ya ese es el punto de partida, confesar que lo hizo. Cuando ya están en los cambios iniciales, uno debe hacer unos exámenes para ver la cantidad, unos exámenes que, pues obviamente tú recomiendas, que son una resonancia, una escanografía, donde se ubica, donde está localizado ese material extraño, y cuanto más rápida sea la remoción de esos tejidos, porque eso, ese material, perdón, si, como es un material extraño, cuando ya hay manifestaciones en la piel, es porque el cuerpo dice, yo no te estoy aceptando, y yo no quiero que estés aquí. Cuando ya hay manifestaciones en la piel, es porque esas micropartículas pequeñitas, han penetrado la piel, y esa infiltración, cuanto más temprano tú remuevas, el material extraño, más rápido se va a recuperar la piel. Entonces, yo he visto de todo. Cuando los pacientes consultan tempranamente, y un cirujano como tú, experimentado y experto en esto, remueve los biopolímeros, muchas personas pueden recuperar el color de la piel de una manera casi que completa. Pero no me atrevería a decir que es del todo completa. Muchas veces, los cambios de coloración van a persistir por muchos años. Cuanto más tardíamente se ha descubierto el problema, cuanto más infiltración, más formación de granos de gallo, o haya una necrosis de la piel, la recuperación del color va a ser irreversible. Es decir, no va a cambiar posiblemente los síntomas que genera el paciente, como las molestias, porque yo no sé si tú ya les has hablado en otros lives, sobre qué síntomas más allá de la piel pueden presentarse en el cuerpo. Cuéntanos tú, ya les hemos hablado, pero me encanta que otro especialista ven que nos refuerce, y le refuerce a ellos. Entonces, acuérdense, que no es biológicamente compatible. Cuando tú tienes un material extraño en tu organismo, tu organismo todo al unísono, acuérdense que uno es un ser integral, yo no soy solo músculos, ni soy solo riñón, ni soy solo hígado. Todo el cuerpo actúa de una manera organizada y orquestada. Cuando tú tienes un material extraño, tú desarrollas un proceso inflamatorio generalizado. La mayoría de pacientes se quejan de que tienen una fatiga crónica, de que viven cansadas, de que tienen dolores en las articulaciones, dolores musculares, les duele todo el cuerpo. Desarrollan el 60% de las mujeres que se han inoculado biopolímeros, desarrollan un síndrome autoinflamatorio relacionado con inmunológicas o autoinmunes, parecidas al lupus. Entonces, desarrollan artritis, desarrollan fotosensibilidad, se les disparan los anticuerpos antinucleares, tienen artritis, se les inflaman las articulaciones, y esto es una inflamación que va más allá del sitio en los glúteos donde tú te pusiste biopolímeros. Entonces, miren cómo el cuerpo es tan sabio que se manifiesta a través de otros síntomas, como fiebre, malestar, las personas no pueden dormir ni siquiera. Todo eso está descrito, diríamos que eso está estudiado, y muchas personas que han desarrollado lupus, cuando en los antecedentes figura la historia de haberse puesto biopolímeros, esa muy posiblemente es el factor disparador que genera toda esta cadena y cascada de síntomas. Entonces, ¿cuál es finalmente la solución? La solución resulta siendo, hasta no remover, hasta tanto, lo más sea posible, ese cuerpo extraño que está dentro, es la única manera de hacerlos a través de una cirugía. Entonces, si es en los glúteos, que es obviamente el motivo principal de esta charla, pues seguramente no hay otra manera sino a través de cirugía. Pero otra de las cosas que a mí me llama la atención, Carlos, y es que cuando uno debe ser muy astuto en la consulta, porque yo he visto pacientes que consultan por nódulos en las piernas, y nódulos en los tobillos, y uno dice, pero tan raro este nódulo, ¿esto de dónde viene? Y resulta que los biopolímeros pueden migrar, cuando algunas personas, nosotros tenemos unos compartimientos entre los músculos, que son unos pequeños espacios, a través del cual todos esos biopolímeros pueden drenar, entonces tú puedes haberte aplicado biopolímeros en la cola, y manifestar problemas en las piernas, en los tobillos, de manera que esto tiene muchísimas, muchísimas aristas. Entonces, volviendo al tema inicial, cuanto más se retrase el diagnóstico, cuanto más se retrase el proceso de remoción de ese cuerpo extraño, más complicaciones van a tener, y esas complicaciones pueden ir, desde una ulceración, hasta la pérdida de la vida misma. Mira que en esa imagen, estamos viendo una paciente, que nos consultó con una cantidad de fístulas, y si le hicieron unos cultivos especiales, y apareció una micobacteria. ¿Por qué no nos hablas un poco, acerca de las complicaciones infecciosas, de los biopolímeros y la piel? Bueno, muy bien. Entonces, recuerden que nuestro órgano más grande, se llama la piel, y la piel normalmente está poblada, por un conjunto de bacterias, que viven en armonía, es como un zoológico, tú entras a un zoológico, pero todas las animales, están en su propia jaula, tú vas al zoológico de Cali, está el león, está la jirafa, está el rinoceronte, pero todos están en su lugar, todos tienen su espacio de acción. Cuando la piel, que es el terreno, que es el zoológico, se inflama, se pierden los controles, sobre la microbiana. Entonces, ante la menor interrupción, de la continuidad de la piel, llámese, porque haya una pequeña heridita, una pequeña fisura, la piel no responde, naturalmente, con sus mecanismos, de protección, contra las infecciones, y una piel infiltrada, por biopolímeros, es un terreno, un caldo de cultivo, para que infecciones, de la menor, hasta la mayor magnitud, puedan afectarte. De hecho, la infección, duda alguna, es la principal causa de muerte, de las personas que tienen biopolímeros, de acuerdo, las personas se infectan, y digamos que necesitan antibióticos, de una grandísima complejidad, de uso hospitalario, incluso, y hasta el cuerpo, no, hasta el cirujano, no remover esos tejidos, y ese tejido infectado, que hay que producir un barrido, de esos tejidos infectados, la mayoría de veces, un desbridamiento quirúrgico, es lo que logra controlar, ese proceso infeccioso. Las micobacterias, son infecciones muy rebeldes, demasiado rebeldes, que suelen ser, tan difíciles de tratar, que requieren el uso, de tres o cuatro antibióticos, y también la participación, de un, en el control, y manejo de estos pacientes. Muy complicado, Carlos, supremamente complicado, y es, y el interés nuestro, no es asustar, a nuestras seguidoras, o a los, a los, quien vea esto después, si la gente, les comentaba ahora, que yo ya entré, a la red TikTok, donde mucha gente va, ¿ahí ya volvió? Eso, ¿ya volvió? Sí, ya volvemos, sí. Yo estoy en la palma, que es durísimo. Bueno, entonces, bueno, que estamos en TikTok, te invito a que entres ahí, porque hay muchas adolescentes, que nos, que podrían ser víctimas, de biopolímeros. Bueno, entonces, dime una pregunta, tú, tienes una clínica, especializada en láser, entonces, tú haces láser, para embellecer, las mujeres, y para tratar lesiones también. Yo siempre, hago experimentos, yo estoy intentando organizar, vamos a tener que hacer otro live, para mostrar tu video, que es espectacular, y no pude, como si hubiera. Hablo acerca de los experimentos, que hacemos con el láser, para retiro biopolímeros, y es nefasto el resultado, no sirve ninguno de ellos. Cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia? ¿Tú puedes tratar por fuera, la piel con algún láser, la piel que está afectada, con biopolímero? Bueno, Carlos, mira, acuérdate que, todo depende, del momento del diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, como dermatólogo, yo suelo ver, el uso de biopolímeros, en casos tan comunes, las consultas, cuando las personas, se han infiltrado biopolímeros, aquí en el ceño, en las patas de gallo, aquí, y en los labios. Sobre todo, uno es capaz de recuperar, en la calle, una mujer que se ha infiltrado, con biopolímeros bolitas, que sobresalen, de los labios, ¿ya? Eso es muy clásico, y muy típico. Pero, diríamos que, en principio, existen tratamientos, dermatológicos, como infiltraciones, con cortisona, que te ayudan a bajar, parcialmente, la inflamación, o el exceso de volumen, que se ha generado, a través de la fibrosis. Pero, la filosofía, de hasta tanto, no remover, el material extraño, no, no se va a encontrar, digamos que hasta ahora, no hay una solución, diferente a la quirúrgica, o a la de la remación completa. Entonces, el dermatólogo puede generar... Encontré tu video, Carlos, ahí está. Ah, que québele. Bueno, entonces, lo que yo les quería mostrar, en el video, es que lo estoy poniendo, en cámara lenta, es como, las partículas, de biopolímeros, son como, las burbujas, de aceite, en agua, donde ustedes ven, que caen, y se forman burbujas, de todos los tamaños. Burbujas, de tamaño grande, que quedan en el fondo, que es lo que infiltra, los tejidos, de los músculos, la fascia, la grasa, y las pequeñas microburbujas, que son esas pequeñas microgóticas, que suben y ascienden, e infiltran la piel, y producen los cambios de coloración, que todos conocemos, y que vuelvo y les repito, prácticamente al 100% del video, que de una manera muy sencilla, pues quise mostrarles, para que se dieran cuenta, cuál es la manera, en como los biopolímeros, afectan todas las capas, y todos los tejidos del organismo, desde el músculo, pasando por la fascia, que es una membrana, que cubre los músculos, luego la grasa, y finalmente la piel. Espectacular tu video, Carlos, le pondré tu nombre, y lo voy a subir a mis redes sociales, considera robado tu video, vamos a poner tus créditos ahí, pero lo veo que está espectacular, entonces mira, más lesiones de piel, más daños, ¿qué es lo que vemos aquí, en esta imagen, Carlos? Bueno, está un poquito borroso, pero yo estoy viendo, como unas manchas moteadas, y las, digamos que eso es como, a ver, la piel, la circulación de la piel, es como un panal de abejas, ya, digamos que son como, pequeñas colmenitas, y cuando tú tienes, pequeños vasos sanguíneos, que se ven infiltrados, por ese material, se disminuye la circulación, y se produce un fenómeno, que se llama vasculitis, que es la inflamación, de los vasos sanguíneos, y uno puede ver, de esa manera, aleatoria, y muy, digamos que punteada, pequeñas áreas, donde la piel está sufriendo, una isquemia, es decir, el aporte circulatorio, a esas zonas de piel, está viéndose afectado, entonces, el compromiso es muy variable, uno puede ver un color muy homogéneo, o puede ver uno, por ejemplo, una lesión como una placa, como la que estás mostrando ahora, muy localizada, entonces, esto es como un camaleón, esto tiene mil caras, de manera que, uno lo que tiene que hacer, es ser muy claro, y muy honesto con el médico, y hablar, digamos que de una manera muy honesta, confesar, si sí en el pasado, se aplicaron biopolímeros, es algo que no es fácil de olvidar, yo no creo que a una mujer, se le olvide que se inyectó en algo, eso es algo que la persona, nunca se olvida. Algo que quieren olvidar, otra vez es esa pesadilla, bueno, Carlos, otra pregunta importante, tú y yo, formamos parte de un grupo selecto, de cirujanos plásticos, y de dermatólogos, que fuimos escogidos, por una compañía, de las más grandes, en el mundo farmacéutica, tal vez la más grande, por una fusión que hubo recientemente, y somos entrenados frecuentemente, en inyectables, para los pacientes, utilizamos, lo mejor que existe, en el mercado, actualmente, hay un producto, que es un ácido poliláctico, no vamos a hablar del nombre, en este momento, y están utilizándolo, para rellenar, y las Kardashian, están enloquecidas, inyectándose, y todo Estados Unidos, se va a inyectar eso, carísimo, cuesta entre 15 mil, y 60 mil dólares, la aplicación en glúteos, antiguamente, hubo un ácido hialurónico, mezclado con polimetil metacrilato, y con otras cosas, lo vas mezclando, diferentes marcas, pero tiene algo de ácido hialurónico, y hemos encontrado problemas, a través de la historia, cuéntanos, cuáles productos, Artecol, Artefil, todo eso que ha salido al mercado, y ha tenido que salir años después, con F, A, con C, cuéntanos, cuál es tu experiencia, de inyectables, qué es lo que tú conoces, de toda esa parte. Bueno, reciente, digamos que, el 99% de mi trabajo, es en la cara, ¿ya? Yo soy experto, en el tema, de los inyectables faciales, diríamos que, al igual que lo hacemos, como tú haces, con todo el sentido, de la proporción, con todo lo, digamos que la preparación, usando los productos adecuados, de carácter biodegradable, que garanticen la seguridad, del paciente, que sean 100% asimilados, milables por el organismo, de hecho, el ácido hialurónico, en promedio, te dura un año, en cualquier parte de la cara, mejillas, ojeras, labios, surconasogenianos, mentón, el contrarrinomodelación, el hecho es que, el ácido hialurónico, es un producto, biodegradable, y a las personas, hay que dejarles claro, que en manos profesionales, es un producto, muy seguro, pero en manos, no entrenadas, y no calificadas, también es peligroso, eso es como todo, si tú tienes una herramienta, que no la sabes utilizar bien, puedes traerle complicaciones, a las personas, entonces, yo quiero que la gente entienda, que no deben generalizar, un producto inyectable, no necesariamente, si es de una marca correcta, si es un producto, biodegradable, en manos expertas, tiene un uso útil, y un efecto interesante, y valioso, en el rejuvenecimiento facial, recientemente, existe una tendencia, a utilizar productos inyectables, en los glúteos, pero, diríamos que, a lo que yo le encuentro más valores, a la corrección, de pequeños huequitos, de celulitis, la fibrosis, que queda como las irregularidades, de la celulitis, yo lo utilizo en eso, pero yo, como dermatólogo, no utilizo productos de relleno, para aumento, y volumen de glúteos, me parece que este es un terreno, que debe ser manejado, por ustedes, los cirujanos plásticos, y esto, yo no veo, el por qué un dermatólogo, tenga que estar aumentando glúteos, de manera que, si te hablo, de un producto, como el que tú mencionaste, como el ácido poliláctico, yo lo utilizaría, en la corrección, de pequeños hoyuelitos, y pequeños huequitos, dejados por la celulitis, o pequeñas fibrosis, que quedan después de cirugías, pero, como pequeños retoques, no como un producto, que yo utilizaría, para generar, un aumento en el volumen, de los glúteos, porque, sería tal la cantidad, de producto, que se requeriría, que, en Colombia, no habría nadie, con plata, para pagar, el volumen, que se necesitaría, para ello. Es que, imagínate, 60 mil dólares, para rellenar unos glúteos, pues, tienen que ser las Kardashian, ¿no? Bueno, y qué opinión, tienes de las sustancias, de las sustancias, de relleno definitivas, porque nosotros utilizamos, tú y yo, utilizamos ácido hialurónico, que tiene duración de un año, utilizamos un producto, que dura dos años y medio, pero, los rellenos definitivos, ¿qué piensas de ellos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué puede pasar? No, definitivamente, la palabra es, no, y no, y no. Los rellenos definitivos, inyectables, son, de riesgo, porque, son productos, que tú no puedes dejarle al azar, sobre todo, tú no sabes, cuál va a ser la reacción, de esa persona, hacia el futuro, cómo su cuerpo, y su organismo, va a asimilar eso, y si la persona no lo asimila, pues lo vas a tener que sacar, y la única manera de sacarlo es, a través de una cirugía, a través de un riesgo quirúrgico, a través de un proceso reconstructivo, y va a salir, mucho más, caro, el remedio, que la enfermedad, yo no recomiendo los productos, Carlos, los inyectables definitivos, en lo absoluto, exacto, si el problema, si el inyectable es transitorio, el problema puede ser transitorio, pero si el problema, el inyectable es definitivo, el problema puede ser definitivo, frecuentemente me preguntan, por células madre, y nosotros utilizamos células madre, que ya están en la grasa, entonces mira que, este es un resultado, de una paciente, que reconstruimos, con grasita, espera, ahí tenemos una, esto se volvió, se volvió un arroz con mango, Carlos, se me desordenaron todas, pero ahí le inyectamos grasa, subcutánea, y, cómo es que la grasa, debajo de la piel, puede mejorar, la calidad de la piel, bueno, como tú decías, digamos que, digamos que, todo el cuerpo, tiene en sus diferentes, el cuerpo es tan sabio, que todos los tejidos, tienen células, que se llaman células pluripotenciales, son células estrellas, son células, que ellas son capaces de, si se necesita, estimular la producción, de un tejido, ellas se activan, y son capaces, de regenerar ese tejido, entonces, si yo tengo una deficiencia, de grasa, por una complicación, de un biopolímero, cuando tú remueves, los biopolímeros, tú puedes inducir, que esas células madre, produzcan una grasa, que produzca un efecto, de relleno parcial, sobre ese tejido, que ya se perdió, y esa es la principal labor, de las células madre, o células pluripotenciales, que están presentes en la piel, son las responsables, de generar la cicatrización, son las responsables, de generar, todos los procesos, de reparativos, del organismo, y son células fantásticas, que ojalá, todos aprendiéramos a cuidar, sobre todo, inyectarse para, no lesionar estos tejidos. Carlos, una pregunta, súper interesante, siempre las preguntas, o sea, tengo pacientes, que refieren que, le inyectaron biopolímeros, siete años atrás, y hace dos o tres años, después de asolearse, la piel, se le salborotó, se le puso colorada, o se le puso negra, empezó como, toda esa cascada, inflamatoria, y de degeneración, de los tejidos, con el sol, en todas las pacientes, me pregunto, doctor, ¿me puedo asolear? Todas las pacientes, con biopolímeros, Carlos, en el rostro, o en los glúteos, o en cualquier parte, ¿se deben asolear? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Cuánto sol? La respuesta es, definitivamente no, por lo que yo les decía, ahora al principio, ¿de quién mujeres, que se inyectan biopolímeros, 60, van a desarrollar, una enfermedad, que se llama, enfermedad, indeterminada, del tejido conectivo, el 60%, que son dolores en las articulaciones, dolores musculares, fatiga crónica, trastornos del sueño, el 12% van a desarrollar, lupus eritematoso, pero todas las enfermedades, inmunológicas, que despiertan, los biopolímeros en la piel, tienen un factor común, y es que, hay un proceso, de fotosensibilidad, es decir, las personas, ustedes han oído hablar, a quienes nos escuchan, que quienes tienen lupus, no se pueden asolear, pues lo mismo pasa, en el paciente, que tiene biopolímeros, la luz ultravioleta, genera un efecto, de activación, de todos esos anticuerpos, y una cascada, de eventos inflamatorios, que disparan, todos estos síntomas, comenzando en la piel, pero pueden activar, dolores en las articulaciones, todo lo que les acabo de mencionar, entonces, la respuesta es, definitivamente, el sol, no va, en las personas, que tienen biopolímeros, puede disparar, la actividad, inflamatoria, de la enfermedad, como que puede disparar, el león dormido, el monstruo, que está hibernando, ¿sí? Eso es lo que yo quiero, explicarles con eso. Increíble explicación, muy bien, otra pregunta, que nos hacen frecuentemente, la alimentación, ¿qué relación existe, entre la alimentación, y la piel, y si existe alguna relación, pues, ¿qué relación puede tener también, con la alimentación, la inflamación, los biopolímeros, y las complicaciones, Carlos? Bueno, con respecto a la alimentación, no hay una relación directa, de la alimentación, con los biopolímeros, más bien, el que uno tenga, unos hábitos de vida saludable, recuerden que, los alimentos, con mucho azúcar, o muchas harinas, generan un estado, de inflamación crónico, a nivel intestinal, y el intestino, que es un órgano, recientemente descrito, como inmunológico, tiene un efecto, controlador, y regulador, del sistema inmunológico, conocido como, la microbiota, la microbiota, o el, básicamente, es la cantidad, de bacterias, que colonizan, todo el intestino, quien lo fuera a imaginar, recientemente, se conoce, que cuando tú, te alimentas bien, por eso es que, tu sistema inmunológico, funciona bien, si tú te alimentas, con muchos azúcares, muchas harinas, consumes muchos alimentos procesados, tú eres más vulnerable, a que tu cuerpo, rechace, sustancias, que, como los biopolímeros, seguramente, la idea, es que, parte, de los cuidados, de la recuperación, después de tu remover, los biopolímeros, seguramente, sería, una alimentación, donde no generes, un proceso inflamatorio, intestinal, donde debas restringir, a los pacientes, el consumo de azúcares, y de carbohidratos, que despiertan, estos procesos inflamatorios. Carlos, el ultrasonido, después de la cirugía, o el ultrasonido, externo, obviamente, en las pacientes, que tiene biopolímero, tú crees, que puede ayudar, también, la terapia de ondas de choque, ¿estás familiarizado con esto? Yo no estoy familiarizado, pero yo, yo sí, yo sí pienso, remover el material, tú puedes tener biopolímeros, adentro, pero ni las ondas de choque, te lo van a quitar, se está escuchando mal. Despacio, está recortadito, la señal un poco, la señal un poco débil. Bueno, mira, hasta tanto, ¿pero será tuya o mía? No sé, no sé, yo aquí estoy con buena señal. ¿Pueden tener un factor importante? ¿Pueden tener un minutico? Esperemos. Sí, puede ser tu señal allá. Hola. Tu condominio muy grande. No se nos vayan. Yo creo que ya mejoró. Son fieles nuestras seguidoras. Sí, se congeló la imagen del doctor de la Roche, vamos a darle un minuto para que él, para que él pueda conectarse de nuevo. No sé si es mi conexión también, ustedes me están viendo bien, manden corazoncitos, ustedes me ven y me escuchan bien. Muy bien. Ok. Entonces, la conexión del doc. Entonces, él me está escuchando también. Doc, te esperamos. Ciencia del mundo. No te preocupes. 7 minutos para que se termine. Entonces, tenemos muchas preguntas de nuestra seguidora. Yo creo que voy a gastar un tiempo. Se salió el doc. Vamos a ubicarlo de nuevo acá. Porque se nos desapareció. A ver, ¿dónde está el doc? A ver, invitémoslo de nuevo, agreguémoslo. Porque está muy interesante. Las dudas que él nos está... Hola, ¿estamos? Hola, Carlos. ¿Estamos mejor? Sí, estás mejor. Bueno. Bueno. Mira, respondiendo a tu pregunta, yo pienso que son herramientas para manejar el posoperatorio, pero nunca lazan el tratamiento fundamental que es la remoción de los tejidos afectados y el material del biopolímero. O sea, ante todo, remover los biopolímeros y los otros tratamientos son tratamientos adyuvantes que tienen un efecto antiinflamatorio, mejoran la circulación, facilitan la cicatrización, pero nadie puede quitarse los biopolímeros a punta de ultrasonido. Nadie puede remover los biopolímeros a punta de ondas de choque. O sea, el tratamiento primario es la remoción quirúrgica del material. El material extraño en el cuerpo. Perfecto. Y vamos a ver la última pregunta, Carlos. Es que hay tantas, tienen una acogida impresionante. Mira que la importancia que tiene la piel y las alteraciones en la piel en las pacientes que tienen este problema, ¿no? Bueno, entonces, ¿se mejora el color de la piel después de la cirugía? ¿En qué porcentaje? Yo tengo la respuesta, pero danos tu respuesta, Doc. Vuelvo y te cuento. Depende del momento en que decidiste removerlo. Si el problema está comenzando, puedes llegar a ser tan afortunada que se formaliza por completo la piel. Pero si tú acudiste tarde, cuando la piel está con granulomas, cuando tiene la cresta de gallina, la cresta de gallo, definitivamente, el doctor Ríos puede remover parte de ese tejido. Pero yo pienso que cuanto más tarde y más avanzado sea el problema, más difícil la recuperación. ¿Qué hacer si la piel está sensible? ¿Por qué duele la piel con biopolímero? ¿Está sensible? ¿Les arde? ¿Sienten quemadura como una plancha caliente? ¿Se les pone caliente? Eventualmente, si se rascan, o si el marido le da al novio una palmada, ven el diablo del dolor. Eso es fuera de lo normal. ¿Qué opinas de eso? Cuando las mujeres, a veces no toleran ni siquiera sentarse. Entonces, recuerden que los biopolímeros afectan todas las capas de la piel. Y los nervios, los nervios que le dan la sensibilidad a la piel, están en el tejido graso. Y esa es la zona más afectada, y donde hay más inflamación de los biopolímeros. De manera que todo ese proceso inflamatorio comprime los tejidos, y produce un estado de inflamación que irrita y permanece los nervios en un estado de inflamación crónica que obviamente genera el dolor permanente y la sensibilidad. Perfecto. Carlos, pues el tema es muy extenso y nos podemos quedar aquí hasta mañana conversando de esto. Tenemos mil preguntas que yo te llamaré y te preguntaré para colgar aquí las respuestas y las pacientes las puedan ver. Nosotros esto lo dejamos en YouTube, en Facebook, y también lo dejamos aquí en Instagram TV. Entonces, Carlitos, te agradezco en el alma, esta es tu casa, serás invitado nuevamente, organizaré mejor las fotos, hombre, y las preguntas también que nos van a llover. Entonces, yo creo que si tienes tiempo, porque ya estamos regresando al trabajo y tú te mantienes súper, súper, tú te mantienes más ocupado que yo. Entonces... hablamos de toxina botulinica y relleno, de otras cosas de estética que también hacemos, ¿no? Que tú eres fuertísimo en eso. Perfecto. Y nos acompaña en esta caminada. Tú estás cordialmente invitado, esta es tu casa. A todas las pacientes, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram? ¿Dónde está tu clínica? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, mira, voy a anotar aquí, mi Instagram es Carlos de la Roche, guión al piso Derma, ok, allí me encuentran. Me encanta postear información educativa para mis pacientes. Soy muy activo en redes sociales, al igual que el doctor, aunque el doctor es mi maestro. Y... Y bueno, tengo muchas pacientes que están ahí presentes, que me siguen, que les agradezco, como Claudia, como Vanessa, chévere verlas por acá. Y tengo, diríamos que una de mis clínica está al norte de la ciudad, se llama Dermalaser Clínica de la Piel. Ahí les acabo de escribir para que me sigan. Carlos de la Roche, guión al piso Derma. Estoy ubicado en el norte de la ciudad. Tengo una clínica que está, diríamos que también entró, que... La tengo con un socio que es el doctor Andrés Andrade. Nos hemos enfocado en el tratamiento de la dermatología estética para ponerle bonita la piel a las pacientes a través de la tecnología del DER. Manejamos los tratamientos inyectables y tenemos múltiples equipos para rejuvenecimiento facial. Ese es nuestro fuerte, el rejuvenecimiento facial para todos ustedes. Perfecto, Carlitos. Un fuerte abrazo. Esta es tu casa. Les vamos a avisar a todos ustedes cuándo va a estar de nuevo con nosotros el doctor Carlos. Un abrazo. Vamos a ponerte todos tus datos en la descripción de este video. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo. Saludes a todos. Que tengan una buena noche. Chao. Bueno, muy bien. Tomémonos un café, seamos amigos. Como dice, una marca de café aquí en Colombia. Básicamente, respondimos muchas preguntas. Quedaron muchísimas preguntas nuevas, interesantísimas. Vamos a invitar al doctor Carlos de la Roche de nuevo. Yo, cuando tengo pacientes que son susceptibles de ser mejoradas con dermatología, siempre se las mando a él. Muchas preguntas. Me encargaré de responderlas.